Y quienes están aquí siendo galardonados son personas que tienen una gran trayectoria en el servicio a la investigación, no sólo a nivel internacional, nacional, sino principalmente que han hecho un trabajo muy importante por el Estado de Chiapas y es por eso que hoy están siendo premiados. Cuando nuestras investigaciones rinden frutos para mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres y que por ello seamos reconocidos por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Y sobre todo reconocer el mérito académico, eso es lo fundamental. El esfuerzo que hacen los investigadores, las investigadoras que se preparan para crear algo nuevo para el bienestar del pueblo. Se va a reconocer de manera más auténtica, de forma legítima a las verdaderas mujeres y hombres de ciencia y se va a atender de manera seria, responsable, de forma transparente a las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las personas que se dedican a esta gran tarea de la ciencia, de la innovación, de la tecnología para sacar adelante el pueblo de Chiapas y de México. Gobierno de Chiapas